Así, a las 3 de la tarde, un hombre llegó hasta un establecimiento comercial en el barrio Versalles de Barranco Bermeja para hurtar. En el hecho resultó herida una mujer que forcejeó al parecer por un cachazo de arma de fuego. La víctima fue trasladada a un centro asistencial de la ciudad. La comunidad, al ver este hecho, acude a detener al hombre que intentó robar el establecimiento. Alguien había intentado entrar a la pañalera a robar y que la chica poseció con el ladrón. Él le alcanza a quitar el teléfono y lo alcanza a guardar. Cuando ellos salen ahí, ella no sé de qué manera lo sujeta y él la coge el cabello y le empieza a pegar. Dice que él tenía un arma a pegarle cachazos para que ella lo soltara. Ahí ya la gente empieza a escuchar y del negocio del lado de la puchería, la señora sale a ayudarla a ella. Ella lo sujeta a él, pero el man seguía pegándole a la chica. Al final, digamos que ella no lo soltó nunca y ya llegan demás personas a ayudarle. El criminal Alexander Díaz, el cuerpo de bomberos voluntarios de Barranca Bermeja, atendió a la mujer de 18 años que se encontraba herida por este hombre. Puntualmente nuestra institución sobre las 13 y 18 presta un servicio de ambulancia cerca de la iglesia de Versalles. Al llegar al sitio encontramos frente a la iglesia una femenina de 18 años quien presentó herida abierta en cuero cabelludo en región occipital, al parecer por un cachazo de un arma de fuego. Los comentarios, sin poder precisar, es que al parecer esta mujer iba a ser producto de un robo, el cual no se dieron completamente los hechos, pero sí fue lesionada en el cuero cabelludo con el cachazo que le dieron contundentemente al parecer con un arma de fuego. La comunidad hace un llamado a los entes competentes a brindar más seguridad y control en estas fechas donde aumentan los hurtos a establecimientos comerciales del puerto petrolero.